Yo confío en el campo porque invertir en el campo es sembrar paz para generar progreso. Con grandes aliados, los hombres y los jóvenes, pero particularmente las mujeres, vamos a hacer de México un país más fuerte y más próspero. Garantizar la seguridad alimentaria es un gran desafío que nos convoca a todos los países y a los organismos internacionales. Esta es una prioridad estratégica a la que tenemos que responder con visión de futuro y sin poner en riesgo el planeta. La sociedad tiene que emprender iniciativas que contribuyen a elevar la productividad del campo en plena concordancia con la preservación del medio ambiente y de la biodiversidad. Este programa no existía. Este programa es nada más para las productoras mexicanas del campo en nuestras manos para hacer que México camine con mayor velocidad. Este es para ustedes, porque México es futuro, no es solamente presente, es futuro. Y en quienes tenemos que influir de manera más importante es en los jóvenes. A los jóvenes les tenemos que inculcar el valor y el cariño a México, el potencial que tiene nuestra nación, una esperanza en el futuro. Ustedes, amigas, hoy no solamente son productoras y embajadoras. Ustedes tienen que ser también estas grandes motivadoras que le den esperanza a un país que le urge, que le den perspectiva de futuro. Estamos en la ruta para poder transitar del volumen al valor, particularmente para nuestros pequeños productores. México lo tiene todo. Tiene mares, tiene tierras altamente productivas, tiene bastante agua. Este año lo hemos podido constatar, hoy tenemos las presas llenas, prácticamente a nivel nacional. Tiene gente capacitada que tiene vocación al campo. Hoy México crece porque tiene gente comprometida.